Venga nena, avícete que nos vamos a la casa de tu tía a comer. ¡Bien! Voy a ver a mi primita. ¡Claro! Venga, que voy a avisar a tu hermana. Mami, ¿me puedo llevar algún juguete? Sí, sí. Nena, vamos que vamos a comer acá a tu tía. ¡Jo, mamá! Yo no quiero ir. Venga, vamos. Mamá, que tengo muchas tareas que hacer. Sí, con el ordenador va a hacer muchas tareas, ¿no? Venga, vamos. ¡Jo! Nena, ¿qué te queda? ¿Pero dónde vas con todos esos juguetes? Pero si me has dicho que me podía llevar un juguete. Te he dicho uno, no cincuenta mil. Vale, dos. Venga, vale, dos. Venga, vamos. Ay, que sí, mamá, ya voy. Me estoy atando la bota. Estos dos, mamá, me llevo. Vale, venga, vamos.